Este viernes en la Alianza Francesa de Managua tendrá lugar el Foro Feria Los Retos de las Mujeres Emprendedoras en Tiempos Adversos a propósito de la celebración del Día Internacional de la Mujer Emprendedora y la Semana Global del Emprendimiento. Esta es una actividad organizada por la Red de Empresarias de Nicaragua y la Organización Mujeres de Liderazgo. Para conversar sobre este evento está con nosotros dos de las participantes. Se trata de Milú Cepeda, propietaria y emprendedora de Lipostres, en el nombre de su empresa, y Gisela Canales, periodista de temas económicos y autora del blog Dele Peso a sus Pesos. Muchas gracias por acompañarnos. A vos, gracias. Primero que nada, hablemos de la crisis actual. ¿De qué manera ha afectado la cultura de emprendimiento que se ha venido desarrollando entre las mujeres en Nicaragua, Milú? Bueno, te puedo decir que dentro de las socias de la Red de Empresarias de Nicaragua le ha afectado muchísimo, muchas han perdido sus negocios, pero eso es lo bonito de ser mujer, de ser nicaragüense, que nos tenemos que reinventar. Muchas han perdido negocios, han tenido que cerrar negocios, han tenido que buscar cómo hacer ese mismo negocio pero de otra manera o buscar otros rubros donde poder nosotras surgir. Te puedo decir que hemos visto miles y miles de casos desde que estoy trabajando con la Red de Empresarias, pero ahí estamos siempre una con otra apoyándonos y dándonos ese ánimo que necesitamos en este momento. Y Cela, ¿cómo te integras vos en el contexto de este foro? ¿Qué papel vas a jugar? Ok, en el panel que va a ser por la tarde hay varias interacciones con empresarias, con expertas en distintos temas. Yo voy a participar en el último, que es el de cierre, sobre recomendaciones precisamente para tiempos adversos como el que estamos enfrentando, ¿verdad? ¿Qué cosas pueden hacer las emprendedoras para enfrentar de una mejor manera esta situación tan difícil que estamos enfrentando? ¿Y qué se puede hacer? Porque en estos casos, cuando hablamos de emprendimiento en general, siempre hay un componente aspiracional de empoderamiento, pero eso en circunstancias como esta termina chocando con una dura realidad que escapa completamente del control y de la motivación que uno pueda tener. ¿Cuál es el primer frente de lucha, digamos, la mejor arma que tiene una emprendedora para enfrentarse a una situación como esta? Lo que pasa es que en Nicaragua tenemos como una realidad paralela, ¿verdad? Si bien el emprendimiento en general es todo lo que vos acabas de mencionar, en Nicaragua, en la gran mayoría de casos, el emprendimiento se da por necesidad, por esa búsqueda de sobrevivir y principalmente en el sector informal, donde hay precariedad. Entonces, cuando vos ya estás en la informalidad, te hacen más vulnerable a sufrir los estragos de una crisis económica como la que estamos enfrentando. Entonces, cuando me decís, ¿cuál es el primer paso para enfrentar? Que es una de las cosas que generalmente fallan los micronegocios y es en llevar las cuentas. Algo tan sencillo como saber cuánto entró ese día y cuánto salió, cuánto realmente es el costo de producción o de comercialización de ese producto, como no es algo que se vaya dando desde el emprendimiento como planeado, no hay un plan de negocio, no se lleva una contabilidad. Si la gente ve que entra y sale plata, dice, ok, estoy bien porque hay movimiento. Así es, la mezcla con sus propios gastos personales. Entonces, todas esas cuentas, como no se llevan, difícilmente podés evaluar si tu negocio está bien o está mal. Vos solo vas viendo, hoy no hubo mucha venta o no me alcanzó para pagarle a los proveedores o les tuve que pedir prórroga. Pero entonces, el primer paso es precisamente eso, empezar a llevar tus cuentas de forma más consciente, más clara, con más rigurosidad para que puedas hacer un análisis. Incluso recientemente con la red de empresarios de Nicaragua hicimos un taller sobre eso, sobre cómo hacer tu flujo de caja, de forma sencilla, sin necesidad de hacerlo con grandes softwares o procedimientos financieros avanzados, sino de la forma más sencilla porque al final la mayoría en este país son micronegocios que necesitan ese tipo de asesoría. Milu, en tu caso te tocó reinventarte y cambiar de actividad económica completamente. ¿Fue muy difícil para vos ese proceso? Pues sí, fue bastante difícil, pero antes de mencionarte, también es importante que aprovechemos estos espacios. Yo para poder reinventarme, tuve que aprovechar todas las capacitaciones gratuitas que da la red empresaria de Nicaragua y así poder decir ahora, ¿qué hago? En mi caso, como te decía, soy periodista de profesión, pero también yo tenía mi propio negocio que era servicio de transporte para empresas en un horario especial, eran horarios no laborales. Entonces, ya te imaginas que eran la madrugada, en la noche, que nosotros cubríamos horarios especiales. De Lipostre nace como una forma de sustentar mi tesis. Nace también, como te decía, en un canal de televisión. Fue algo bien así como mis pasantías y eso. Fue un emprendimiento que no pensé que hoy por hoy era lo que me iba a estar dando de comer, por decirlo así. ¿Qué te puedo decir? Fue difícil, fue duro porque yo decía, no, yo estaba bien enfocada en que yo este año iba a hacer crecer mi negocio, íbamos a poder comprar microbuses, íbamos a poder ya tener por fin nuestra primera flota de vehículos. Y al venir todo este proceso de la crisis, la gente me decía, que nazca de Lipostre de nuevo, que nazca de Lipostre de nuevo. ¿Y qué te puedo decir? Aquí estoy. Y pues esperando que esto siga más adelante. Eso es muy importante porque uno desarrolla un apego emocional con su trabajo, con su empresa, con lo que está haciendo. Pero, ¿cuál es la señal inequívoca de que tenés que cerrar por el momento, ponerlo en stand-by o buscar otra actividad? ¿Cuál debería ser, digamos, la seña inequívoca de que tenés que cambiar? Volvemos al tema de los números, ¿verdad? Vos no podés identificar una señal si no llevas precisamente unas cuentas. Entonces, por eso, reitero, es importante que empecemos a controlar los números de nuestro negocio, aunque sea de manera sencilla. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Normalmente, y es algo que muchas veces perdemos de vista, las decisiones financieras o las decisiones gerenciales, que aunque muchas veces no visualizamos los pequeños negocios como empresas, pero lo son, están vinculadas con emociones. O sea, al final toda la decisión que tenga que ver con dinero, ya sea en el plano personal o empresarial, está regida de cierta manera por las emociones. Entonces, si desarrollas ese apego que hablábamos, no te permite muchas veces ver que es momento de hacer un giro, de incluso cerrar el negocio. Entonces, ahí es importante que vayas analizando la rentabilidad, si realmente estás manteniendo liquidez, porque hay empresas, y lo he visto en las redes sociales y comentarios, correos que nos mandan que dicen, estamos prácticamente solo sobreviviendo, no estamos ganando nada. Lo que está ingresando es solo para pago de planilla, por ejemplo. Entonces, ahí es donde vos tenés que analizar si realmente lo que estás haciendo ahorita puede mejorarse, hacerse una auto-evaluación, que es algo que tampoco hacemos, nos dejamos llevar por el día a día, y eso es parte también de otro contra que enfrentan los emprendedores, hombres y mujeres, esos microempresarios, pequeños negocios, de uno a cinco trabajadores en su mayoría, que están normalmente sumidos en todas las tareas, no hay una distribución. Todo el mundo hace de todo, todo el tiempo. Se dice, muchos de los emprendedores son todólogos, porque hacen marketing, hacen venta, hacen gerencia, administración, entrega, absolutamente todo, redes sociales. Entonces, empecemos por analizar si realmente cada función que estás ejerciendo te está generando un retorno. O sea, esa pudiera ser como la primera forma de auto-evaluarnos y de evaluar nuestro negocio. Empezar a analizar si cada producto, cada servicio que estás enfrentando, cada movimiento que te genera algún tipo de gasto o inversión de tiempo, porque el tiempo también es dinero, así es, te está generando un retorno. Si no te está generando retorno, es momento de poner una pausa o eliminarlo por completo. Y la mejor arma que uno tiene para reinventarse son las propias capacidades que ya han sido adquiridas, como en tu caso, que tenías una habilidad que ya habías desarrollado en un marco de emprendimiento y recurriste nuevamente a ella. Sí, exacto, tuve que volver a nacer. Al principio yo estaba como medio renegando, yo decía que no, pero pues así es la vida y pues estamos en esto. En el contexto del Foro Feria, ¿qué pueden encontrar ahí las mujeres que asisten el viernes? Bueno, te voy a contar, van a estar varias de nuestras socias empresarias, van a estar mostrando todos sus productos, van a poder adquirir sus productos accesibles y siempre hechos por manos de mujeres. También va a estar el Foro Feria, que va a pasar a partir de 2 a 4 de la tarde, y la feria la van a poder tener en paralelo de las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Entonces esperamos que disfruten porque se van a tocar temas muy importantes y que la gente pues llegue a escuchar la experiencia de otras empresarias que han pasado también por esto. ¿El acceso es completamente libre? Es completamente gratis, no tiene ningún costo, solamente de que llegue y escuchas y pongas atención, ¿de qué manera vos podés aprender? Las mujeres que quieran integrarse en la red, que tal vez todavía no pertenecen, ¿van a poder hacerlo en el contexto de esta actividad? Perfectamente, va a estar ahí Socorro Girón, que es la encargada de afiliaciones, ella le va a estar dando todo lo que es la afiliación con la red empresaria y como les digo, si ustedes quieren ver un cambio positivo en sus negocios en estos tiempos de crisis, es importante que se aprovechen los espacios que organizaciones como la REN está facilitándonos a nosotras las emprendedoras. Isela, ¿tenemos alguna noción de cómo ha afectado la crisis a las mujeres emprendedoras? ¿Tenemos nociones de cuántos negocios han cerrado? ¿Qué tanto han sufrido con esta situación? La red de empresarios de Nicaragua ha estado desarrollando una encuesta, hubo unos resultados preliminares, pero entiendo que los resultados finales se van a dar a conocer el día del foro, sin embargo, la gran mayoría de emprendedoras están enfrentando cierres o reducciones drásticas, de más del 50% en las ventas. Yo creo que esto en general está afectando a hombres y mujeres emprendedoras, pero como te mencionaba antes de que empezáramos la entrevista, hay varios factores que ponen mayor énfasis de problemas o más baches a las emprendedoras y es la doble, triple carga que tienen las mujeres que tienen negocios. ¿Te referías al trabajo doméstico? Así es, o sea, hay estudios incluso que hablan sobre por qué las mujeres no se incorporan al mercado laboral y más del 50% dice que esto es hasta 2014, decían que era por las labores del hogar. Entonces, en el caso de las empresarias, esto no es tan distinto. Tienes carga de cuido de hijos, de cuido del hogar, personas mayores, atender otro tipo de cosas que te restringen el tiempo que vos le dedicas al negocio y al crecimiento del mismo. Entonces, ¿qué pasa? Si vos estás en esta situación, una crisis como la que estamos enfrentando te agarra todavía más vulnerable de lo que puede agarrar a un emprendedor, hombre, que tal vez sí se dedica 100% a su negocio, ¿me explico? Entonces, realmente las mujeres estamos más vulnerables y ahí es donde yo siempre le hago énfasis en nuestras redes sociales y cada vez que puedo participar en un evento de esto es apoyemos, el apoyo que le puede dar a las emprendedoras es alivianarle esa carga. O sea, realmente equidad de género se trata de eso, que todos tengamos iguales oportunidades, pero si la mujer tiene mayor carga laboral, ya sea como trabajadora o como empleadora, difícilmente va a poder emprender o empujar su negocio y esto tiene una repercusión a nivel de la economía. Quiere decir entonces que los compañeros de vida, los hijos mayores, tienen que asumir parte del trabajo doméstico que usualmente recae sobre la mujer para que ella pueda estar en un mejor lugar para soportar esta crisis. Y también el Estado obviamente tiene que prever ciertas condiciones, como por ejemplo, algo sencillo, ¿verdad? Las mujeres que tienen hijos están todavía más en desventaja que las que no tienen hijos. ¿Por qué? Porque no hay alternativas asequibles para el cuido de los niños. Entonces, vos ves, por ejemplo, los CDI, que es como lo más rentable económicamente para alguien de bajo ingreso, te los entregan a las 4 de la tarde. Si vos estás trabajando, difícilmente a esa hora podés ir por un niño. Tienes que salir del trabajo a las 3, 3 y media para poder llegar a recogerlos. Exacto. Entonces te restringe la capacidad. Y si optas por una guardería privada, probablemente te cuesta, la oferta que hay en Nicaragua, principalmente en Managua, como el 60-70% de lo que cuesta del salario promedio. Entonces, ahí es donde la mujer dice, ¿para qué voy a ir a trabajar? Sí, se me va a ir todo, por ejemplo, en el pago de la guardería. Entonces, mejor me quedo en la casa. Y eso va en detrimento de la calidad de nuestra economía, porque es que obligas a la mujer a que o emprenda de manera informal y no aporte impuestos al Estado, que esto nos permite aumentar el gasto público, por ejemplo. Ahora, muchos de estos son cambios culturales. En un contexto como el que vivimos ahorita, ¿somos más susceptibles de cambiar nuestra conducta o no, necesariamente? Es difícil, porque realmente es algo que está arraigado. Sí, bastante. Veamos ejemplos de países como Suecia. O sea, en Suecia, el Estado fue el que lideró una iniciativa de brindar a las mujeres centros especializados de atención o cuido infantil para que ellas definitivamente puedan desligarse de esa preocupación y puedan desarrollarse en el plano laboral. O sea, realmente, a veces lo vemos como, ah, apoyar en el cuido infantil no incide en la economía, pero sí incide. Entonces, ahí es donde es una competencia para todos. Realmente es algo que nos involucra a todos. Gisela Canales, periodista de temas económicos del blog Dele Peso a Sus Pesos. ¿Dónde puede la gente encontrar tu blog, Gisela? Ok, pueden encontrarnos en delepesosuspesos.com, pero también en las redes sociales en Facebook como Dele Peso a Sus Pesos y en Instagram y Twitter como Gis Canales. Milu Cepeda, Dele Postres, ¿dónde puede la gente encontrar información? Nosotros ahorita tenemos nuestro Facebook, sale como Dele Postres y Instagram como Dele Postres Nicaragua. Y por supuesto, van a estar también el viernes en el foro Feria. Así es. Las invitamos porque es importante que entre todas nos apoyemos y aprendamos mutuamente. Ya saben, entonces, el viernes en la Alianza Francesa a partir de las 10 de la mañana. A partir de las 10 de la mañana, la feria. El foro Feria, los retos de las mujeres emprendedoras en tiempos adversos. Asistan para apoyarse, para aprender y asociarse a estas organizaciones que impulsan el emprendimiento femenino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!